Música Próxima parada, el Polígono Industrial de San Fernando. El alcalde de la localidad, representantes del Ayuntamiento y un centenar de empresarios se han reunido en el Centro Municipal Teodomiro Barroso, en un acto promovido por la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Puerta de Madrid. El fin, exigir una parada de metrotren en la zona industrial del municipio. Esta petición no es una novedad, puesto que la necesidad de un apiadero ferroviario surge ya en el año 2002, cuando la propuesta es recogida por el Plan General de Ordenación Urbana. En 2008 la moción es aprobada en pleno y también en los presupuestos 2007 y 2010. Aunque es ahora cuando la iniciativa cobra más fuerza, aprovechando la llegada del metro a Torrejón de Ardoz, que utilizará la línea férrea que atraviesa los polígonos industriales de San Fernando. Llevábamos trabajando desde hace bastante tiempo en esta alternativa y en otras parecidas, porque han cambiado mucho las propuestas que se venían haciendo, tanto desde Fomento como desde la Comunidad de Madrid. Pero siempre hemos tenido claro que aquí, en este punto, hacía falta una estación de tren y ahora lo que se trata, obviamente, pues dar el empujón. Actualmente la zona cuenta con cerca de 30.000 trabajadores y se calcula que con el desarrollo previsto se dé servicio a más de 70.000 personas. La futura estación podría instalarse en el terreno ubicado en la calle Sierra de Gata y desde este punto más de 50.000 empresarios podrían acceder a la nueva parada en tan solo 20 minutos a pie. Yo entiendo que en cualquier zona del trazado, del paso de las vías por el término municipal de San Fernando en la zona industrial sería adecuado, pero también es cierto que me parece que la mejor ubicación es esa en la calle Sierra de Gata. Creo que es una propuesta, primero, viable, perfectamente viable y, segundo, tanto social como económicamente muy rentable. Seguramente hay 20.000 proyectos que se han hecho que no tienen la décima parte de rentabilidad, tanto social como económica, como el establecimiento de un nuevo modo de conexión para todo lo que es el interland industrial de la zona de San Fernando de Henares. En nuestro caso, por ejemplo, con más de 100 empleados en la zona, no cabe duda que cuando vas a hacer una contratación el hándicap de no tener unas buenas comunicaciones es fundamental. Desde todos los puntos de vista yo creo que no tiene ninguna duda el que esto es positivo para todos. El transporte público es indispensable porque además ayudará a consolidar y a traer nueva inversión a todo lo que es esta zona de San Fernando. Y la posición del ayuntamiento del señor Setién la encuentro francamente para apoyar y encomiable. No es una cosa desmedida, el coste será pequeño y la repercusión puede ser muy buena para todo el mundo, para las empresas que ya están, para las nuevas a instalarse y en general para la comunidad. La nueva parada de Metrotren entraría en funcionamiento a finales de 2013. Su puesta en marcha supondría un impulso al desarrollo industrial y al fomento del transporte público, facilitando el acceso de los trabajadores al polígono empresarial. Gracias. 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 Gracias.